Para responder un foro PIR selecciono el foro indicado, observen que para participar de este foro yo primero debo publicar mi respuesta, doy clic sobre el tema del foro, observen que aquí hay un tema oculto, es decir una persona ya participó de este foro pero yo no puedo ver lo que ha publicado, doy clic en responder y publico mi respuesta al tema propuesto, doy clic en enviar al foro, digo aquí continuar y he publicado mi respuesta, ahora puedo ver la respuesta anterior hecha por otro participante del foro.